Dos parejitas señores, ahora son tres, vamos por la cuarta, dice, esta noche, sonidos son cubanéis, la dinastía paredes, estamos en la segunda, llamada, viene la tercera, dejen, busco mi celular, dice, vamos a bailar. Dice, vamos a bailar, iniciamos señores, los hermanos morales, sonidos sonidos sonidos, incondicionales, vamos a bailar, iniciamos señores, los hermanos morales, sonidos sonidos, incondicionales,